Más seguridad en cada municipio, colonia y casa de Yucatán. Con la iniciativa Yucatán Seguro, buscamos invertir para reforzar la seguridad con seis drones de alta tecnología, para realizar vuelos de vigilancia y proteger todo el territorio yucateco. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para proteger a todas las familias yucatecas por aire, mar y tierra. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.